Sigo pensando que estás enojada. No estoy enojada. No me prestabas. Estás ahí bien quitando. Solamente quería que me hicieran pusieras más atención. ¿Estás enojada? No estoy enojada. Me la estaba pasando bien. ¿Te la pasé bien tú? ¿Tú? ¡Ah, qué bueno! Chávez necesitaba el molino. Tenía trabajo, pues. No estoy enojada contigo. Tenía trabajo. ¿Qué entiendo? Felipe, ¿has visto mis zapatos? ¿Qué? ¿Has visto mis zapatos? No lo encuentro. Sí, debe estar por ahí. ¿Dónde está? ¿Estás haciendo el chistazo? ¿Eh? Porque no es gracioso. Yo estoy. ¡No te hace miedo! ¿No tú eras la que quería venir a patinar, no? Felipe. Ya, ahorita lo encontramos. Ahorita lo encontramos. Usted va a estar fuera. Sí. No estoy enojada. No estoy enojada para nada. Estaba decepcionada, pero ya no. La pasé bien. Patinando. Pensé que podría ser divertido olvidarnos de todo, alejarnos de los niños. Regresar a donde veníamos. Fuimos a patinar la primera vez que regresaste en un día de esta noche, ¿por qué te acuerdas? Sí. Aquí mismo. No me muere. Sé dónde estás. No me muere que las cosas estaremos hablando. No me mueres de ver el coche. De dónde te pides de los pantines. Acá fuera van el coche. ¡Los puse contigo aquí mismo! No me mueres de ver este coche, no. ¡Ey, ey, ey! ¡Estrella Fugaz! ¡Shh! ¡Ya estoy pidiendo un deseo! ¿Verdad? No fue. Ajá, así es. ¿Qué se supone que quieres decir con eso? Es solo que no me sorprende. ¿Qué? Que no lo hayas visto. ¿Qué? La estrella Fugaz. Ok. ¡No pones atención! ¿Ves? ¿Cómo estás haciendo que sigues enojado? ¡No, no estoy! ¡No, no estoy enojada! ¡Verdad me daré un zapato! ¡Verdadme las llaves, por favor! ¡Dame las llaves, por favor! ¡Está en el coche! ¡Está en las llaves! ¡Digo, luego puede ser un zapato! ¡Estoy segura de que no me gustan los patines en el coche porque el zapato que traigo luego me lo puse contigo! ¡Allá fuera, no? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Puse mi zapato en un guapo tuyo porque le pusimos unos patines! ¡Pero cuéntame allá afuera! ¡Está maravilloso! ¡Felipe! 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 ¡Felipe!